Muy buenos días, tengan todos los presentes. Buenos días a Viola, al presidente de Concitec, a los ministros y a todos los representantes de las diferentes instituciones que están directamente involucradas e interesadas en el tema que nos convoca para esta Semana de la Innovación. Qué feliz coincidencia que en este mismo edificio, en este centro de convenciones, tengamos en el primer piso la Semana de la Inclusión Social y en este cuarto piso la Semana de la Innovación. Deberíamos establecer un mecanismo de un vaso comunicante para integrar las dos semanas. Porque tienen una relación directa. A pesar que se hace análisis por separado, el objetivo es el mismo. Es decir, cómo usamos el conocimiento de la mejor manera para que este conocimiento, en base a su desarrollo y su aplicación, sirva para todos. Para mejorar el nivel de vida de los peruanos. Y es que uno, un poco que no se explica, cómo países con menos potencial que el nuestro tienen mejores índices de desarrollo. O sea, el Perú, con ese enorme potencial minero, agrícola, acuícola, forestal, pesquero, turístico, podemos seguir enumerando la enorme potencialidad que tenemos como país. Tenemos 21% de nuestra población en pobreza. ¿Cómo pueden darse estos contrastes? Un país tan rico, con tanto potencial, tenemos esa realidad. Y es ahí donde necesitamos hacer esfuerzos adicionales, mirar desde el problema, desde diversas perspectivas, no de la perspectiva convencional como la hemos mirado siempre, para encontrar solución a esta realidad. Una realidad que a todos nos compromete, a todos nos involucra. Y es que para eso es la innovación. La innovación es cómo en el uso del conocimiento podemos buscar nuevas soluciones a los problemas de siempre. ¿Cómo? Y vemos que estamos en deuda con ello, porque si quisiéramos ver algún tipo de esfuerzo que estamos haciendo, podría traducirse quizás en la cantidad de patentes que tenemos como país. Y las comparamos, no con países desarrollados, o sea, con los países de la región nada más. Y vemos que en patentes estamos lejos, porque finalmente si uno en base al conocimiento y a la innovación establece un nuevo procedimiento, un nuevo servicio, un nuevo producto, o sea, tiene que registrarlo. O sea, no lo guardo para mí solo, o sea, tengo que registrarlo y luego aprovecharlo. O sea, sacarle el mayor provecho, sacarle el jugo al esfuerzo que he tenido, y eso se traduce en una patente. Y como patentes, si ese sería el resultado de nuestro esfuerzo innovativo, vemos que tenemos mucho por hacer. Y entonces es ahí donde tenemos que hacer propuestas que salgan del mero análisis académico. propuestas que vayan un poco más allá. Y es por eso la importancia de este tipo de eventos. Estoy seguro que en esta semana de la innovación, los que estamos aquí presentes, vamos a poner ese esfuerzo. Primero, desde el punto organizativo. O sea, ¿qué hacer? ¿Es conveniente la organización que tenemos o se tienen que hacer unos cambios? Si hay que hacer, planteémoslo y hagámoslo. O sea, no nos quedemos solamente en el diagnóstico. O sea, con 5, 10, 20, 50 agencias por las cuales se canaliza los recursos, los esfuerzos para la innovación, ¿está bien o concentramos en unas cuantas? Primero eso, ¿no? O sea, y lo que determinemos, planteémosla y procedamos. O sea, si aquí están los que toman decisiones, aquí estamos los que tomamos decisiones. O sea, pasemos ya del diagnóstico al siguiente paso. O sea, a la toma de decisiones para corregir los problemas que hemos encontrado en el diagnóstico. O sea, la organización es la adecuada, un tema, ¿no? Segundo tema, ¿los recursos son suficientes o faltan recursos? Y eso lo vamos a saber cuando estemos bien organizados. Porque ahora puede ser que estemos subestimando la asignación de recursos. Lo que pasa es que están tan dispersos que no los aprovechamos al máximo. Entonces, comencemos por una buena organización, sigamos por una determinación adecuada de recursos para tenerlo... Lo que pasa es que si tenemos muchas agencias, instituciones, al final, como suele ocurrir, un gran porcentaje de recursos se nos va en gasto corriente. No en el espíritu, ni en el fondo es lo que tenemos que hacer. Finalmente, en el gasto corriente, en la mano de obra de la administración de este fondo, se va el 40, 50, 70% y queda un porcentaje pequeño para destinarlo a la razón de ser, ¿no? Entonces, si juntamos, optimizamos los recursos administrativos para que quede más recursos para la razón de ser. Entonces, administración y asignación de recursos. Y como gobierno, yo asumo la responsabilidad de que la asignación de recursos es pequeña, pero tenemos la disposición de incrementarla. Este tema, o sea, nuestro presupuesto porcentual de ID, investigación y desarrollo, sabemos que es bajo, pero estamos dispuestos a aumentarlo. Estamos dispuestos. Nosotros creemos que el presupuesto general de la República, que es el que se discute todos los años para el próximo año, ya hicimos la primera discusión en Ejecutivo y ahora está en el Congreso para verlo. O sea, no puede ser más o menos lo que determina el Ministro de Economía, dice, se prevé que el próximo año 2019, los ingresos van a ser 7% más que el 2018. Entonces, para ser exactos, 6.9% es lo que ha dicho. Es una proyección, 6.9%. En consecuencia, a todo aumenta el 6.9%. Entonces, ahí no estamos priorizando nada, ¿no? O sea, ¿qué queremos hacer? O sea, ¿qué queremos priorizar? Vemos que este es un tema fundamental y todos coincidimos que si no hay innovación, o sea, no hay el cambio cualitativo para pensar y encontrarnos mejor parados para afrontar los retos del futuro, entonces puedo decir, oye, entonces a esta partida no lo aumento del 6.9%, sino el 10, el 15, el 20, el 50 o 300%, ¿por qué no triplicamos? O sea, se puede perfectamente, pero que salga fruto de una propuesta integral, o sea, no solamente más presupuesto, porque si hay más presupuesto con los mismos problemas administrativos, o sea, vamos a aumentar solamente la dispersión, ¿no? Entonces, si hay una propuesta integral que sale fruto de esta reunión, de estos aportes, o sea, yo estoy totalmente dispuesto a asumir la responsabilidad como Ejecutivo de asignar de manera significativamente mayor recursos, o sea, no solamente la tasa porcentual de crecimiento anual, sino que haya una orientación del presupuesto a algunos sectores, que ya lo hemos definido porque lo hemos visto quizás por la mayor urgencia, o sea, el presupuesto 2019 sí tiene, por ejemplo, un significativo aumento de presupuesto para luchar contra la violencia contra la mujer, aunque hemos visto, hay una serie de problemas que hemos tenido y vemos y se repite y se repite y se repite, oye, vamos a inserir en esto. Entonces, mientras que todo tiene 7%, el presupuesto del Ministerio de la Mujer para este tiene 300% de aumento, 300% de aumento porque vemos que esto es un problema, no de las mujeres, de la sociedad, de la sociedad. Y entonces estamos viendo, así hay otros rubros que tienen significativamente, yo creo que el rubro de investigación y desarrollo debería tener también una asignación que sea sustancialmente superior. Y estoy dispuesto a trabajar en ese sentido, pero yo quiero que, ese es el compromiso que yo asumo, pero yo quiero que el compromiso que asuman todos los que están involucrados en este tema es que haya una nueva organización para que se aproveche al máximo. Uno. Y dos, ¿hacia dónde va? O sea, porque definitivamente se puede orientar, pues. O sea, yo no puedo agarrar, pensar solamente innovación como un concepto de que, a ver, señores científicos, a ver, inspírense y pónganse a inventar cosas nuevas. Que quizás está bien, pero quizás muchos de ellos no sean de aplicación. O sea, ¿qué problema tenemos aquí? O sea, tenemos claramente identificados problemas. O sea, tenemos, por ejemplo, anemia. 46% de los niños del Perú tienen anemia. Oye, oye, ¿qué tal si pensamos un poquito entre todos qué poder hacer para...? Y no es un tema de recursos, ¿ah? Porque el Ministerio de Salud, los discursos que quieras, es un tema de cambio de actitud, forma de pensar, hábitos alimenticios, cómo se distribuye. Entonces, todo eso tenemos que verlo. Entonces, hay que ver, pensar. O sea, ahí no es que buscar, pues, el producto mágico que soluciona anemia. No, sino aquí es un tema de gestión. Es un tema de gestión que todavía no lo estamos manejando de manera adecuada. Pero estamos poniendo nuestro máximo esfuerzo para hacerlo. Entonces, anemia, por ejemplo. Entonces, hay que ver otro. O sea, no puede ser que todos los años tenemos los problemas de las heladas en el sur. Y la única forma de resolver es cuando llega la helada, entonces mandamos camiones con franzadas. Y cuando llegas a esas comunidades, encontramos que tienen un cerro de franzadas. Esta es la del año pasado, de hace tres años, la de cinco años, tienen todas las franzadas. Pero no se arregla con franzadas. Porque ya la cuarta, quinta franzada, ya te estás ahogando debajo de la franzada y sigues con frío. Entonces, tienes que cambiar el microclima al interior de la vivienda. Y para eso tienes que encontrar, y hay esfuerzos que ha hecho la UNI, la Católica, para ver, pero falta buscar la solución probada, definida y aceptada como Estado para decir, oye, en vez de estar miles, cientos de miles de franzadas, comenzar a cambiar las casas y hay que ver. Entonces, pero directamente, y así como tenemos necesidades muchas que son por las que debemos empezar a atender y que debemos, nuestra realidad exige. Entonces, si tenemos mejor administración, si tenemos mayores recursos, si tenemos objetivos claros, por eso decía cómo agarrar y buscar acá un vaso comunicante entre la gente intelectual, pensante, analítica, de la problemática en general, con los que tienen las necesidades, las personas que no tienen acceso a un ingreso suficiente para atender sus necesidades, o sea, cómo comenzar, conectar la semana de la inclusión social con la semana de la innovación. O sea, para que realmente, oye, ya tenemos un objetivo y un direccionamiento de nuestro esfuerzo que estamos realizando. Entonces, de esta manera, ahí sí vamos a tener resultados tangibles en el corto y mediano plazo. Porque si queremos estar bien en el largo plazo, tenemos que empezar por tomar decisiones que mejoren el corto y mediano plazo. Porque si no, no vamos a llegar a largo plazo. Está tan lejos el largo plazo que si vamos solamente en el largo plazo y no pensamos en ahora, el próximo año, de acá a tres años. Y esos son los resultados que debemos tener. Y yo creo que sí lo podemos lograr. Conozco de cerca la capacidad de los profesionales, de los intelectuales, de los científicos. Lo que falta es estar y generar las condiciones adecuadas. Pero hay que asumir retos, hay que asumir responsabilidades, y hay que asumir funciones a cada quien. Yo asumo las mías. Y aquí les planteo el reto. Presupuesto, lo que requieran, díganmelo y van a tenerlo. Ustedes armen la estructura adecuada para recibir ese presupuesto. Yo recuerdo solamente para concluir que cuando estaba como presidente regional de Moquegua, yo quise que mi región Moquegua sea la mejor en educación. Y entonces nos reunimos con toda la gente de la Dirección Regional de Educación y dije, vamos a poner... Entonces, el problema es no hay presupuesto. No tenemos presupuesto. No se preocupe que para mejorar la educación de esta región yo estoy dispuesto a sacrificar quizás algunos kilómetros de carretera, quizás un par de puentes que pueden esperar un poquito más. Pero con la educación vamos a poner la base del desarrollo. el Perú tiene un solo presupuesto. Creo que son 170 mil millones de soles para el próximo año. Alrededor de eso me puedo equivocar un poquito. No hay más. No se puede fabricar más. Pero se puede priorizar. Y creo que este tema debemos priorizarlo. Así que asumo esa responsabilidad y estoy seguro que el próximo año cuando estemos en la nueva semana de la innovación el año 2019 podemos estar con una mucha mejor actitud en función de las decisiones que tomemos de aquí al próximo año. En consecuencia no solamente nos quedemos en la semana de la innovación planteemos qué podemos hacer en este año de la innovación con resultados concretos específicos tangibles en beneficio de todos los peruanos y peruanas que tanto necesitan de nosotros. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento al Presidente de la República Martín Vizcarra por sus palabras de inauguración. Invitamos al Presidente Martín Vizcarra al Ministro de la Producción Raúl Pérez Reyes al Ministro de Educación Daniel Alfaro a la Presidenta del Concitec Fabiola León Velarde a que nos acompañen en el escenario para realizar la foto oficial de inauguración del evento. Gobierno del Perú Martín Vizcarra